Muchas gracias por acompañarnos. Esta mañana nosotros ya se lo habíamos adelantado del tema. Atención, porque vamos a estar hablando acerca de cómo ves tu pareja. Y para ello le voy a dar la bienvenida a la doctora Mónica Rivera, que nos acompaña justamente y que nos va a ampliar toda la información, todas nuestras dudas también, porque es importante tener una buena comunicación, además de principios y valores. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí, poder presentar este tema, que es interesante, de actualidad, y bueno, que es preocupante también. Muchos divorcios, doctora, también muchas rupturas amorosas, relaciones que duran cortas, relaciones que tal vez están comprometidas y se rompen. Entonces es un tema muy importante para poder analizarlo. Y entre los ejemplos tenemos cómo ves a tu pareja y cómo ves tu pareja, que tiene diferencias. Claro, bueno, el ver a tu pareja es un poco como, ¿cómo te veo a ti como mi pareja? Ya. Bueno, eso es una parte. Y el ver cómo ves tu pareja es cómo la puedes visualizar, tu pareja, tú y yo, un poco como desde arriba, un poco como verla en perspectiva y poder observar, ¿verdad?, cómo está siendo la pareja. Es más, de hecho, cómo la ven muchas personas fuera y que tú no la alcanzas a captar, no te das cuenta porque lo estás viviendo. Entonces, esto es un poco como verla en la parte ideal, ¿verdad?, y poder analizar qué partes están siendo un poco desequilibradas. Esa es la idea, ¿no?, cómo ver tu pareja. Siempre nosotros decimos mantener una buena comunicación es lo ideal entre parejas, pero ¿de qué manera? ¿Cómo nosotros nos relacionamos esa comunicación permanente y, por supuesto, de muy buena manera hacia la otra persona? Bueno, mira, yo creo que para que haya una muy buena comunicación, en primer lugar, tenemos que tratar el tema de los canales de comunicación. Porque si bien todo es comunicación, pues tenemos varios, ¿no?, o sea, lo que puede ser la parte visual, auditiva, kinestésica. Y si, por ejemplo, no conocemos a nuestra pareja cómo se relaciona con el mundo, pues a lo mejor vamos a estar mandando formas de comunicarnos que no le llegan. Vamos a suponer, es tu cumpleaños y tú eres una persona visual, pero yo soy auditiva, entonces yo muy contenta en la mañana te llamo, hola, mi amor, felicidades, qué bella que estás. Y entonces tú lo que esperabas no era la parte auditiva, sino la parte visual, entonces a lo mejor tú esperabas que te llevara a lo mejor un desayuno, o que te mandara flores, o que te mandara una tarjeta bella. Es decir, doctora, que cuando uno quiere iniciar una relación con alguien, es mejor primero conocer a la persona o durante el proceso conocerla, ¿qué me dice? No, yo creo que puedes ir conociendo a la persona, pero realmente hay que tomarse un tiempo de conocer quién es, cómo es, qué le gusta, porque en la medida que nosotros podemos saber qué es esa persona, qué le gusta hacer, vamos a poder checar si podemos compartir cosas, ¿verdad? Compartir la vida y eso no nada más es cosas de salidas, la fiesta, que si nos gusta la misma música. No, 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 es que también tenemos que ver lo que son dentro de los valores, qué pensamos acerca de la familia, de la religión, de los hijos, o sea, ¿por qué? Porque las parejas no nada más están las que recién se van a casar, ¿no? Sino las que ya están en ese proceso de haber estado varios años y que a veces comienzan con problemas ya un poco más serios, ya tienen a los hijos mayores, ¿verdad? A lo mejor no nos decimos las cosas con honestidad, ¿verdad? ¿Importante la confianza también? Demasiado, demasiado. Pero bueno, dentro de los valores, ¿verdad? Está la parte de la confianza, ¿no? Claro que sí, ¿no? Sí, los dos. Y es que la vida no es color de rosa, doctora, también se va a presentar problemas, ahí también es donde necesitamos a nuestra pareja en esos momentos. En todo momento necesitamos a nuestra pareja, pero necesitamos contar con una pareja, ¿verdad? A la cual podamos confiarle, pues no nada más, o sea, es todos los sentimientos, es toda la vida, o sea, una persona que te va a acompañar en lo bueno y en lo malo. ¿Cómo sería la pareja ideal, doctora? La pareja ideal, yo creo que la pareja ideal es aquella que comparte contigo, que comparte contigo todo. Muy bien, y nos encantaría poder seguir hablando, obviamente, pero va a haber un taller justamente vivencial. ¿En qué consiste y quiénes pueden participar, doctora, por favor? Bueno, en realidad son tres talleres. Ya. El día 27, 28 y 29 de julio. Y bueno, el primer taller es para parejas que son a futuro. Ya. Ya se van a casar, ¿verdad? O están buscando una pareja que te pueda encajar contigo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe de reunir esta persona para poder enamorarte de esa persona, ¿verdad? O sea, que sea lo más similar a ti. El segundo taller, que es el día 28, es para las parejas que están buscando mejorar su relación, que ya hay algunos problemitas, ¿verdad? Y quieren mejorarlo. Muy bien. Y el tercer taller, que es el sábado, es de parejas en conflicto. Este taller, pues, está dirigido a personas que ya están casi por dar el paso de un divorcio, que ya no se entienden, que no quieren, pero sin embargo todavía existe el amor. Ya. Que ese es punto fundamental. Entonces, cuando existe el amor y hay la intencionalidad real, pues, entonces podemos realmente colaborar, ¿verdad?, en ayudar a encontrar las partes que están mal, ¿no? ¿Dónde se llevará a cabo? Mira, va a ser en el Hotel Royal, el día jueves y viernes, comienzan a las seis y media de la tarde, de seis treinta a nueve treinta, y si se necesita un poquito más, pues, más. Y el sábado va a ser a las nueve y media de la mañana, de nueve y media a doce y media, una, ojalá fuera más, pudiera extenderse un poco más, porque siempre hay dudas, siempre hay cosas, ¿no? Bueno, doctora Mónica, le agradezco mucho por su presencia, la verdad que es un tema muy interesante y nos encantaría que todas las parejas puedan asistir, obviamente, a este taller vivencial. Y a pesar de todo, el amor lo puede todo, lo puede superar, ¿no? El amor lo puede ayudar. Puede ayudar. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Nosotros vamos a continuar con más. Le proponemos una breve pausa. Al retornar, hay más información. Ya volvemos.